Resurgimiento Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Fondo en Trophy. No. Mosquito aliado desplegado. ¿Cómo brinca en este perro aquí? No, no te veas como. Si. No. Los enemigos destruidos. Use el mapa para cazar al resto. Yo no sé quién se tumbó al que yo tumbé, pero lo dejé que se parara. Estación de suministros en camino. Ahí están. 15 centavos. Ahí está. Está jugando por aquí. Estación desplegable lista. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Va una entrega de armamento hacia ti. Hay un pinche de dinero en todo. Hay una arma personalizada aquí. Hay una arma personalizada aquí. Robándome. Para el mapa. Los enemigos están acercándose. ¡Vamos! La paja, el resto del pelotón está marcado en el mapa. ¡A cazar! La guarda se está aproximando. Esta fija están aproximando. Cerro por aquí. ¡Corre por aquí! Los enemigos aumentados. ¡Suscríbete! Cuando entráis por las carpas A ver se lo mataron ¡Suscríbete! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Punto marcado! ¡X dobles en camino! ¡Enemigo abandido! ¡Suscríbete! No, sí ¿Cuál? Oh, no me acuerdo Hay 24 enemigos activos ¡Vamos por todos! ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! Necesito de calibre medio ¡Soldado enemigo! ¡Aquí es uno que está! ¡Nos quito hostil en línea! Estación de suministros aliada Aquí adentro Caja Aquí adentro Aquí adentro Ahí viene el gas Una bala Una bala Una bala también Una bala 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 Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Marqué un objetivo Una bala Si hay que ir abajo Una bala 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 Uziteto Necesito reconocimiento en lo alto Estación de suministros enemiga desplegada Casa acercándose Por aquí Ataque aéreo Cuidado, el área es peligrosa Comproncencia revivido Digitación finalizada Los precios están ajustando Veo a alguien aquí Sí, ya me lo acabe Oigan, necesito ese equipo Disparalo, disparalo Bueno, pues ya lo quería ¿Por qué se acaba? Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo No pierdas de vista los contratos de mayor valor Valen más la pena Sí Sí, que mejor Barco, barco, aquí Blanqueando aquí Cancelen eso Todo el pelotón está en la zona segura Ataque de mortero aliado en camino No, no fuego 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 El movimiento es por mí Todo por aquí Olvídalo Mosquito Desplegado ¿Cuál es? Solicito misión de ataque Objetivo marcado Recibido Ataque de mortero en camino Estás perdiendo terreno Adelante Oh, de vera Tu pelotón está en zona segura Olvídalo Olvídalo Aquí 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 a la marca Aquí a la marca Aquí a la marca ¿Estás que murió o no? Político En el área Los enemigos ¿En el área? ¿En el área? ¿En el área? Movimiento Al agajo El gato ¿En el área? ¿En el área? Hay mucho terreno Que recorrer No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Ok No hay que ver No hay que ver ¿En el área? ¡La planta termina! ¡Quedan nueve! ¡Sigamos presionando! ¿Te acuerdas de aquí otra vez? ¡Aquí es donde el mismo! ¿Cómo? ¡Suscríbete!